No, al sillón no, ya sabes que al sillón no te puedes subir, ¿eh? El sillón no es mío y me van a regañar. Ah, ¿qué hubo? Buenos días, tardes, noches. ¿Cómo están, chavos rucos? Yo estoy contenta. De vuelta, no tarde mucho. Aquí andamos. Pues listo, aquí andamos y nos tiramos en esta parte donde, bueno, aquí tenemos que rescatar a este baboso, tarado. De que no se caiga el agua, de que no peguen las trampas, de que no se lo coman plantas carnívoras. Entonces, este... Sí. Ahí hay que ir. Me siento un poco descontrolado. Ok, vamos con la primera gemita. Pero qué tonto, te cayó una... La col... ¿Comenera? La colmina. ¿Sí, no? Sí. Qué jugosa. ¿Qué pasa? Por cierto, alguien comentó en el video alrededor, Yukine, que le gustó tu maujido. Ay, casi me caigo, ¿vieron? Ay, como que sí siento un poquito. Me estoy emocionando, me estoy emocionando. Tranquila, tranquila. Si no, si te caes, ya chafías. Alguien ya adornó su casita. Yo la adorné. El árbol lo puse el miércoles. Y el jueves las luces de afuera. Ay, que apretí. ¿No duraste? Por poquito, hijo. Por poquito. Y ya. ¿Quién va a irse de vacaciones? ¿Quién no? ¿Qué van a hacer? ¿Con quién van a estar? Ay, qué vamos a... Ay. ¡No! Ay, no. ¿Qué? ¿Y Yota? ¿Qué hago como Yota? Una idiota. Pero el moto es una idiota. ¿Qué? ¿Qué? Por si eres. Yo le pediría a los Reyes Magos mi Playstation 4. Y mis juegos de Crash. Tanto los remasterizados como los nuevos. Creo que esos van dos, ¿no? Los remasterizados pues son Crash 1, 2 y 3. Y el de carreras. Y nuevos son 2. Y vean, ya no me faltaba mucho por llegar. Y me caí. No. Al sillón, no. Ya sabes que al sillón no te puedes subir, ¿eh? Me regañan. Si fueran mi sillón. Ahí van dos. Ahí sin problema te dejo subir. Pero este sillón no es mío. Como tú tiras mucho... Bueno, no mucho, fíjate. Todavía Chucho tiraba más pelo que tú. Chucho era otro gatito que tenía. Y era blanco, blanco, blanco. Y ese sí tiraba... Un buen de pelo. Se guardó solito. Perfecto. Ay, yo creo que me tardaría un poquito aquí. Quítate. Tú no, yo, quién es. El, el, el... El buey que estaba ahí en el botecito. En la lanchita. En la lanchita. Ay, no. Yo no digo, güey. ¿Qué pasa conmigo? Rápido, repito, repito. ¡No! Ay. Yo creo que lo haré luego, luego. Rápido, rápido. Yo creo que me voy a tardar. Ya tiene, ya tiene un buen... ¡Vas! Tiene un buen que no puedo ver este. Vas, vas, vas. ¡Ah! No, no, no llegaba, no llegaba, no llegaba. No, sí, sí llego. Yo recuerdo, recuerdo... Que desde esa distancia, sí, sí llegaba. Sí fuera, maldita sea. Ya comiéndolo. Vas, vas. ¡Ah! No, 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 no. Ya estamos chafiando tan rápido. No, 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 no. Perdí tiempo en el doble salto ahí. Debí haber hecho solo uno. ¡Vas! O me paro en la otra piedra o en el tronco. A ver, yo creo que... ¡Ah, qué idiota! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No... ¡Ah! Ven. Ven. ¡Ay! Dieciocho, dieciocho vidas. ¡Madreta sea! ¿Cuántas... ¿Seis? ¿Cuántas veces ya me morí ahí? No sé. Ya, ya, chole, ya. Rápido, rápido, rápido. Ahí, ahí. ¡Ay! Sí, por poquito y ya casi me linchan. ¿Aquí no hay? Es que ya no me acuerdo. Aquí no hay. Es que se escucha lo... Pero... ¡Ah! A ver, a ver, a ver. No, no, aquí no. Ah, bueno, bueno. Entonces, sin pecs aquí puedo pasar. Sin problema. Perfecto. Solo es cuando están los... Estos con sus ojotes ahí arriba. Ok, ok. Espérate, espérate. No, Yukine. No, al sillón no. ¡Ay! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Eso. Ok, no. Al sillón no. Palí, 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 palí. Eso. Ok. Yo creo que aquí me voy a morir. Aquí me cuesta más trabajo que atrás. Atrás era súper sencillo y vean cuántas veces me morí. Voy a poner rápido. ¡Listo! ¡No, no, no, no! Espérate, espérate. No, no, no. No me acuerdo que ahí hay otro. No me acordaba. Ok. Ah, ya ven. Los perros siempre hacen ruido. No, 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 no. No, no estoy jugando. ¿Y cuándo, no? Calladitos, calladitos. Sí, es cierto. Calladitos, eh. Vale, sácate. Vamos a eliminar a estos hombrecitos primero. Pero... Si no, no me van a dejar agarrar la gema tranquila. Sí, es lo único que pediría el PlayStation 4. Bueno, es que yo no soy experta en eso de las consolas ni los juegos, pero... No sé si los Crash... Los actuales... Este, agarren ya sea mejor en PlayStation 4 o 5. Porque unos me han dicho, no, cómprate ya el 5. Pero... Ah, miren que viene la primera. Pero no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Ah, no, 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 no. Eso, eso. Ahí, 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 quédate. ¡No! Otra vez tengo... Y aquí me había salido la primera explotando los nitros. Bolígurro. Quítate, quítate ya. Rápido, rápido. Tengo prisa, tengo prisa. A ver, vamos a enfocar. ¿Qué no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Me están subiendo. ¿Cómo llegaron tan rápido para... Para lincharme? ¡Ay! ¡Casi! ¡Tras rápido! ¡Qué! ¡Ah! Vale, vale, gorro. Me había salido la primera antes y ahorita veo. ¡Ay, no! ¡Ah, ya, dale! De una vez. Fuck it. Fuck it. Ahí está. Ya. Ay, por favor. No te caigas a la van. ¡No! Lo que estás diciendo. Ok. Tercera. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Pero vamos a eliminar a estos... Estos hombres porque sí, sí me distraen. La tercera es la vencida. Ah, ya. Bueno, ay, quédate. Ah, pensé que ya venían. Pero no, ay, quédense. No molesten. Ah, que la canción. Sí. Muchos me dicen que cómprate ya el PlayStation 5. Pero no sé. O sea, yo lo único... Lo único que quiero... Ah, apunta bien. Es poder jugar bien, Crash. No. ¿Qué pasa contigo? Nada más lo estás aventando a lo tonto. Ahí está. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya tengo prisa. Ya me quiero largar. Tengo que salvar al... Al cabezón amarillo. No, de ya. Ay, ya, ya, ya. Eso. 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 Ahí está. Les dije a la tercera. Entonces... No sé si... No sé si PlayStation 4. Yo estoy enfrascada con el PlayStation 4 porque... Se supone que es... No, bueno. Que... Ah. Que es con... Con... Crash Bandicoot. Unas remasterizadas. Con esta cara del juego, ¿verdad? PlayStation 4. Es que sí. Yo la verdad ignoro si... Por ejemplo, yo tengo el PlayStation 2. Y el PlayStation 2 agarra muy bien los juegos de PlayStation 1. Originales. No sé si apliquen lo mismo con... Con los actuales PlayStation. Entonces... Mmm... Si se puede, digo... Sin Pex me puedo comprar el PlayStation 5. ¡Ah! ¿Qué? No. No. Primero vamos a hacer... Ah. Espérate, 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 espérate. Primero hay que deshacernos de estos sombras. Para poder ir al rescate... Del cabezón. Yo no sé qué me recomienden ustedes. Para los que sí son muy... Muy fans de... Las consolas... Juegos... Ay, ¿dónde está? ¿Me falta uno? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A lo mejor va al baño o algo. Ahí me falta un nombre. Ay, los dos. ¡No! ¿Qué haces? No es para que te agaches. No es para que te arrastraras. No, no, no. No, sí. Quién sabe dónde se fue el otro hombre. Porque se supone que ahí había uno. Bueno. Está bien. No sé cómo es decirles. Mejor cantaré. Si es cuando se me ocurra algo. Perdóname, pequeños. Pero es para que no me escorran ahorita. Ven, 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 ven. Ah, yo me salí para... Tener... Quiero a buscar. Ya, ya, ya. Ay, me mareé. Esto es lo malo de este juego. Que te mareas. Ok, vamos por las gemitas. Ok, vamos por las gemitas. Me faltan tres. Muy bien. Somos aquí en la aldea. Y... No hay un cabecito. No me acuerdo. Sí, ya tiene rato que no juego este. No. Al sillón no, ya te dije Por cierto, ¿qué tal el clima? A mí me gusta este clima Yo odio el calor Listo Ahora sí vamos a rescatar a este No Ah, mira, ahí estás Estaba buscando ¿Dónde andabas? Bueno, lo bueno es que nada me hace asco Y el papu papu Ni idea Está de jetón ahí en su casita Ay, sí, es cierto A ver si ahorita No, ya no olvido Les iba a enseñar al papu papu Cómo anda No, ya, ya Si no, este gusanito se regresa Por su camino Y ya no A la acción Ah, un montón Cabezón, sus gritos Es bien cobarde No, no, el cordón No, mira Qué sorpresa papu Despertaste Ok Ah, no Adiós Adiós Babosos Adiós Adiós Ah, mira Aquí está Sí, es cierto Que está Ahí está Ya tengo Todas 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 Este crash Este crash te entretiene mucho Pero es muy 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 sencillo Súper sencillo Sencillo Y vean Vean las veces que me morí En las lanchitas Pero sí No aporta mucho Este juego Como algo especial Para en verdad Que te rete Como los Primeros tres crash Eso sí Fíjense que El crash 1 Bueno, ya vieron que ya lo terminé Entonces El 2 Solamente Lo he terminado Una vez Pero Sin el 100% Sin agarrar Todas las caras Pero lo terminé Hasta Con el Cortex Ay Ay, perros Ya Ya Tarado Y el crash 3 Nunca lo he terminado Solamente Llego hasta Donde Solamente Llegué Una vez Hasta donde Pelea Coco Contra este El Enji Mitad humano Y mitad Robot Solamente una vez Hasta ahí Hasta ahí Es donde he llegado Ya Nada más Ya No Se supone que hay una gema aquí ¿No? ¿No? Sí Solamente me falta Falta Solamente me falta Una Bueno Debe estar más adelante Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Ah no Pense Como que Estaba por allá Pero no fue una ilusión Me cayó Yo también Yo también Yo aquí No me acuerdo Ya no me acuerdo Nos llevamos a la vista De la isla de la isla de Insanity Nice digs Mucho para ver Mucho para destruir Tenemos la ciudad nativa Las cajas de lava Los dientes de totem Sí En la dimensión del 10º No tenemos nada más Como los dientes de totem Las colores vividas Las caras intrecadas Ya sabes Es casi como si Están vivos Sí Oh-oh Ok Este sencillo Pero A ver si no me tardo Vamos a dar vuelta Y es todo con Crash Solamente He jugado Hasta el 3º Ahí No lo he terminado No hay rollo A ver No Ay tengo que ser más cerca Ah que la canción Más cerca entonces Rápida Ay no Es que ya no me acuerdo En qué distancia Tengo que aventar A este cabezón Tengo que acercarme más Entonces Ah Oh kit Oh kit A ver a ver A ver a ver No Que pez conmigo Más cerca O cómo No 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 Ah maldita distancia No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Tú sigue corriendo Tú sigue corriendo A ver A ver A ver La distancia La distancia La distancia La distancia Que la aventuramos A la boca Y el crash de carreras Tengo que hacer El tag team racing Y solamente Lo he terminado Una vez A ver No Váyanse Váyanse Rápido Rápido Tengo que jugar Tengo que jugar Si me lo Compraron Fue un pirata Entonces Pues yo era feliz Pero estaba chica Ya después Este Cuando Playstation ya no funcionaba Era justamente Ahí está Ahí está Ahora tengo que La mascarita Ya me la tenía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está Si no Me la aplastan A él Y me muero También Ok ¿Y ya? Entonces Ya después Entendí No Me tengo que Comprar los juegos Originales Porque no quiero Que mi Playstation Se dañe De nuevo A ver 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 Maldita sea Váyanse Váyan Ven Ven ¿Dónde estás? Ay no 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 Ya 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 sé Ya sé Malditos pájaros Vamos Vamos Ay No había hecho eso ¿Será porque Como no estoy quieta Ni estoy dando vueltas ¿Será porque como no estoy quieta ni estoy dando vueltas? Que la cansi No Sáquense Rápida Rápida ¿Por qué me...? Me está costando trabajo Pero mucho mucho trabajo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya tiene un montón de fuego Tal vez ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde te pilla! Si te aplastan Yo también me muero ¡Dónde te pillao, men! ¡Ahí está! Ay Ay Nada más Tengo que tener cuidado De que estas Puedes no me toquen ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué te vas hasta allá? Ven hasta donde estoy, men Es que lo estoy viendo al New Cortex Y todavía se resiste a que lo esté jalando Ok, ok Me estoy tardando Me estoy tardando Ok, a ver ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Eh! ¡No! Pensé que sí iba a entrar ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck it! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Rápido! ¡Ya! ¡No! ¡No, no, no! Me estoy tardando Un buen aquí Yo pensé que me iba a tardar más En las lanchas ¡Maldita sea! Me estoy tardando un buen aquí Es el colmo Ya La tercera es la vencida La vencida ¡Maldita sea! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Concéntrate! 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 ¡Maldita sea! ¡No trabajo! ¡Ay, no! ¡Qué pex! ¡Qué pex! ¡Por cierto! ¿A ustedes? ¿Qué anime? ¡Ay! ¡Qué pex! ¿A la primera ¿Por qué? ¿Por qué a la primera No puedo? ¡Fuck! ¡Fuck! ¿A ustedes ¿Qué anime Les gustaría Que reaccionara? De hecho Estaba pensando En reaccionar A una telenoge No cualquiera Sino una Que a mi madre Le gusta Pero no No sé A la parte ¡Ahí está! ¡Ahí está! Listo Pero no te confíes No te confíes No te confíes ¿Para qué te vas allí? No te confíes No te confíes Porque ya Te tardaste Aquí No puedes Arrojar al cabezón A la boca De ese man Concentración Concentración Sí ¿Qué anime? ¿Qué anime? Ahorita Como ven Estoy reaccionando Spy For Family Y a Oshinoko 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 ¡Miren! No te mueras No te mueras No te mueras Conséntrate, por favor Cantaré para distraernos ¿Qué cantaré? Déjame ir Me digo cosas Que no puedo repetir Porque me hablas solo a mí ¡Esperate! ¡Rápido! 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 ¡Nio! ¡Rápido! ¿Vas? Ah, ok Ya, ok Si no vas a atacar a esta parte Ya, ya, atácame ¡Rápido! ¡Rápido! Me dijo cosas Que no puedo repetir Porque me hablas solo a mí Me dijo cosas tan secretas Que no ¿Cómo? ¿Ahí se me olvidó? Yo sé cuál Una super sensación Lala Lala Ahí está Brinca conmigo, Nio Que no quiero ¿Tú? ¿No? ¿Tú nes? ¿Tú nes? Te две E decPUTAS ¿Tú nes? Pero ahora Pero ahora La segunda La otra La otra La otra Es una operación S quelle Chantando la Dejad 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 ¿Es el tiempo de la cena? 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 Sí, sí En el océano del mundo de mi intelecto Seguimos un gran maravilloso plan ¡A el laboratorio! No estamos perdidos todavía El juego es un... ¡Laboratorio! ¡Vamos! Ok, te sigo Ok, te sigo Ok, te sigo Si lo tocó Ah, aquí está la otra gema Ya me acordé Ahí está, está ahí abajo Está ya Ahí está Ahí está Ya es la última de... Para esta isla Perfecto No, es una estupidez Y concéntrate Ok, ya Ok Súbete A ver si me cerraron cajas Que no sé, la verdad A ver Ah, sí Sí, sí, sí Ok Ah, no, no, no Eso Ahí está Y ya Sí, aquí las cajas no importan mucho Más bien no importan Solamente importan... Ahí está Cuando... Pues necesitas manzanitas Y vidas Ah, no, no, no Ya estoy bien oxidada Re... Oxidada Ya no puedo ¿Qué hacen? ¿No me persiguen? No Adiós Idiotas Yo me largo ya Tanto trabajo que me costó Ese maldito... Monstruo de piedra Bueno, bueno Ya me tardé Ya guardémoslo aquí Ya le vamos a continuar Para la próxima Espero que te haya gustado Si es así Dale like No olvides compartir Y suscribirte Sígueme en mis redes sociales Que están en la cajita De descripción Y sin más Yo soy PrettyMonster Y nos vemos En un próximo video Cuídense mucho Adiós